¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Eu 직avía reuniéndonos dirtiéndonos en un público entre orang d' 39 jeito, Yo translucido e entregue un pequeño de los técnicos, Comité de taxi se ha tres distroscicios en ese momento. Yo no entorno de trabajo, y perd Kerry mejor тебе permitiśmy tener un tarso en 30個人. Mi nombre酒 y están. Algunos hanes se comunicanan. Un lugar de mazoile. Y gracias a todos los niños. Y gracias a todos los niños que nos pusieron. Como una gente, hay mucha gente. Tenemos la salud a gente, pero no hay gente. Ah they allotamos a gente. ¿Por qué no hay nadie? Es decir, ¿por qué no hay gente? ¡¿Qué es el que se va añar? ¿Qué es el que se va añar? ¿Qué es el que el que se va añar? Sí, yo creo que la familia de las cosas que se vio aquí que es el que se vañar aquí, miro a la vía en la ciudad de San Marcos. A la chistila de San Marcos, pero yo le he visto en la calle a su ganar a su ganar, así que el que se va añar a su ganar, fue con un poco de la vida. Los que se van añar a su ganar, El Ejército ha sido un poco de trabajo, y en los seus hijos, les otros pensaban que tenía que ser un poco de trabajo en Google. Se le contraron a un poco de trabajo, y que se le contraron a un poco de trabajo, y que se le contraron a un poco de trabajo. Así que cuando nos contraron a un poco de trabajo, le cobrero se le daría y no le daría. ¿Y si usted cree que está bien en la vida, Que me guste mucho, que es que me guste mucho. Si, para que la gente sea muy fuerte, y le diera a la gente que está en el caronero. Cuando me guste mucho, ella me guste mucho, porque me guste mucho. Pero una vez que me guste mucho, me guste mucho. Los hombres están en la fiesta. Me guste mucho. Me guste mucho el conocimiento de mi vida. ¿Qué te preguntes qué? Lo que es que me guste mucho, En el caso de la familia, la familia se convirtió en un grupo de personas que se convirtió en un grupo de personas que se convirtió en un grupo de personas. ¿Cuál fue tuyos? La señora de Guadalupe es que ya lo arraba en taiwan, el señor N1 de Nile en Alemania, ya que la verdad sea que tiene su trabajo, que en ese sentido tiene que estar conciido con su decisiones. Questa es a la cual el gente lo se convirtió en conciencia. Jó como el señor N1 es un Ben Guadalupe, No, 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 no. No, 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 no. Cuando se trata, se trata de la Manakira que estaba a través de la Tverna que estaba en casa. Si se trata de la Tverna que se vivía en Haudenosa, se trata de una familia para africana. Siempre la era del artículo en tanto así como a bien olvidar la familia. Cuando se trata de la salud de mi gente, tienen que holdar la sangre. Pero lo es importante que conocemos. Tal vez he dicho de esa palabra? Sí Me dice de la palabra que es tuve? Sí, sí. Bueno, ¿es como? La gente no dice que soy un saravista. Es como el KUNKOLATA, yo tengo que aprender a la gente. Yo, no tengo que decirle, Yo, no tengo que aprender a la gente. pero no me prensa que tu me hagas la palabra a un amigo que no se va a la거나, a un amigo y te invita a lo que te conviene y en a un amigo que tu te hagas y tu te as la persona que te va a la persona que te va a la persona que te va a la persona Ese es un amigo que tu te as la persona, me dice que porque la gente se va hacer en la ciudad, si la gente se va estar en la ciudad, se va aciende lo que hace, y se revisa, como los hombres se van a tener. Pero no hay más comodidad, como los hombres se van a ser así. No como los hombres se van a la vez y después me van a reinteresan el corazón, me fui a salir de casa, a la familia y me dejó a su casa. Quo sea que yo tengo aquí, esa es la verdad que yo tengo. Yo también lo tengo que ser un amigo mío. Como la gente está en el tiempo. ¿Quién lo hacía? ¿Quién lo hacía bien? ¿Quién lo hacía bien? ¿Quién era un padre de la familia? Sí, la gente es en realidad, no lo ha visto en vídeos de la persona. Cuando le dama se llama a su escenario en casa de la persona. Sí, pero yo tengo que entender. Porque no me lo ha visto, no me ha visto en casa. Si me ha visto, la gente se ha visto en el mundo y luego. Si la gente se ha en el mundo y le ha visto, ¿Qué es eso? En el caso de que la gente se ha convertido en un país en un país que se ha convertido en un país. y es mi familia, mi abuela, mi abuela. Se creció a mi madre, a tué death. Seaba a tué death en la familia. De nada. A mi madre, ella sabe que a tué death de la vida. No, 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 no. No, 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 no. On pero no. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se aportó a la educación de la madre? Pero en realidad, nosotros no podemos encontrar la educación. y a mucho tiempo que me confunde un poco. El niño tiene que hacerse. Y a su comentario que la gente se dice que en ese momento había continuado. El niño tiene que hacerse. A través de este tema, he visto que a misle un jardín en la calle. Cuando empecé a misle, tiene que haber en odio que te creo. No, no. En ese entonces, todos lo sobran fin briefly. En Vancouver, Xiaomi Firaxi está령ándose en traduqu PR Estado de la Parque de la cvmd. Durante países, connecting con un mercado sobre centrésavorados, y que durante eso es la deuda privada de la C kommun y queleri de nosotros ya vatiles, reto, no es la mayoría. En este caso, yo he visto una foto de la historia de la Ferajshirin. ¿Eso es la Ferajshirin? Sí, sí. En este caso, yo he visto una foto de la Ferajshirin. En este caso, yo he visto una foto de la Ferajshirin. En este caso, si no sé, es una foto de la Ferajshirin, se convirtió a un agromer en un régimen. En ce caso, yo he visto una foto de la Ferajshirin, que tiene su casa. En este caso, yo he visto una foto de la Ferajshirin. Lo que yo soy de la familia, yo soy de la familia de Sanji Post y la invitó a un poco de trabajo, nos amigos de Sanji, Tama Gouda, la familia de Sanji. La familia de Sanji, el ambasador de la campanye que les élèves se dieron en este país, yo tengo que ir para la familia de Sanji, por lo que yo tengo que ir para la familia. Sí, él fue a hablado como la de Gambadacho, que cuando la gente se ha contando, se trata el de las que vivían en la vida. No se ha tomado como, como si se ha contado en la vida de la vida, se ha comunicado en que se ha contado como el Homo Chackito. ¿Cómo se ha contado? No se ha contado como la abierta del rito. Se ha contado en la vida de N'GOTA. ¡Hombrado! Sí, ha contado así como la que se ha contado. Mi madre dijo, dice que sí, está en un campo de un campo de un campo de un campo de la fábrica. Nos años no corresponde a la planta, tiene que saber que el texto en el campo de una fábrica que se recueva de desires de los colegas. El texto se mantó en el campo, me controló todo el tiempo. Meストrabe a sentirme más bien. Te responde bien. El de la maquillaje es un hombre de la maquillaje. Sí, es el hombre. ¿Es tú una maquillaje o la peñaje de ETHRA? Eso es, veo algún tiempo, acá la maquillaje de Bahadí, por ejemplo. Que no tienes que visitar tu traves? ¿Crees que ni tu traves? No tienes que tener en cuenta a tu travesse tu travesse. ¿Qué es eso? ¿Tú estás detrás de ti? Sí, yo distancio desde el mundo, con el mundo. ¿Y tú te ha gustado? ¿Para que tú te ha gustado? Si te ha gustado, ¿le ha gustado? Si te ha gustado, tu te ha gustado mucho. ¿Has gustado? ¿Te ha gustado? ¿Tú te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¿Qué es lo que se ha llevado a la vida? Que se ha llevado a la vida. Sí, es que se ha llevado a la vida de la vida. Y por eso, por lo que no le damos a la vida. Y por lo que no le damos a la vida. Por lo que no le damos a la vida. Y por eso es que no me damos. El niño tiene que verlo con la vida del Dibi. Sí, sí. Dibi es un poco más grande. Se acercaba en tuyos. ¿Como el Stadeo? Sí, está allí. Es un poco más grande de Dios. ¿Quién tiene un poco más grande en la vida de las mujeres? ¿Cuál es tuyos de la vida en tuyos? No tengo un poco más grande de laファara. Mi hijo de mi hijo de mi hijo de mi hijo de mi hijo, se escondía bien. En este año, me llamaba a un hijo de la familia de mi hijo. El hijo de mi hijo de mi hijo. ¿Qué es mi hijo de mi hijo de mi hijo de mi hijo? ¿Eso que yo no iba a comer? Sí, yo no iba a comer. Pero no iba a comer. Me quedó un poco de tiempo. Me quedó una de las cosas que me quedó. Me quedó en casa con mis hijos. Me quedó un poco de tiempo. Me quedó una de las cosas. ¿Te refieres que yo te dijeron? ¿Crees que me haces a la Fortuna y es una buena gente. ¿Crees que tú eres? Sí. ¿Crees que tú eres? Había mis un poquito de lluvia. ¿Quién es un poquito de lluvia? Sí. ¿Quién es una luvia? Hay una luvia. ¿Quién es una luvia? ¿Quién es una luvia majecha? Ya, esta luvia. Se ha un poquito de lluvia en el camino. ¿Sabes lo que no me das mal? Sí, no me da mal. Yo la cual me llamó la mujer en el recorrido de la mujer, cuando yo me llego yo. Y el recorrido, cuando yo me llego mi abrata en estas? Sí, yo me llego. ¿Tienes que me llena? Me llena la caracada. Me llena la caracada. En realidad, yo he venido a nadie. ¿Cuándo llegó la historia del video? ¿Cuándo se ha escuchado? En el video se ha escuchado, se ha escuchado mucho en el video, y a su voz de la gente que se ha escuchado. ¿Cuándo se ha escuchado? ¿Cuándo se ha escuchado? Sí. En el video se ha escuchado, yo me he escuchado mucho en el India. Yo me he escuchado. ¿Cuándo me ha escuchado? Sí. Yo le dije a mi compas y estoy en casa, a mi compas y le dije que le dije en casa. Me ha hecho un poco de des braves. A mi compas y le dije a mi al que se le dije? Si, a mi chico. No sabía que tu me dices. Si tu le dije a un poco de la cara. Karou y te vayas? Estas tu as tuve que tu as tuve que tuve? Estas tuve que tuve que tuve que tuve que tuve que tuve que tuve. Estas tuve que tuve que tuve que tuve que tuve que tuve. Los abuelos están dando a través de los trabajadores de su casa, en el momento, el piso se diciéndole un cabello, y se dice que el cabello tiene un cabello de chacera, y se le sentía bastante en el chagrán. En la entrevista de la cámara se llamó a la cámara, y se llamó a la cámara en la cámara. ¿Cómo se hacía un amigo? Yo soy un amigo que me hacía mucho. Yo soy un amigo que me hacía mucho. ¿Puedes decir que? Yo soy un amigo. Yo soy un amigo que me hacía mucho. Yo soy un amigo que me hacía mucho. ¿Y tú? Y yo soy un amigo. ¿Puedes hacer un poco de radio? ¿Puedes hacer algún tipo de radio? ¿Puedes hacer un poco de radio? Sí, ¡sumpe! No lo desiré a un poco de radio, pero es un poco más. ¡Y a todos los que no se hagan mucho! ¿Crees que no se hagan mucho? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!